Twitter busca un sustituto a Dick Costolo mientras su fundador Jack Dorsey vuelve a la dirección general ante el mal momento de esta red social. Costolo presentó el jueves su dimisión después de que en abril se publicaran unos resultados de primer trimestre por debajo de lo previsto. Entre enero y marzo aún perdió 162 millones de dólares porque este servicio de comunicación por internet sigue siendo deficitario desde el primer día. Desde este último anuncio financiero, Twitter había perdido un 18% en Wall Street y Costolo estaba cada vez más cuestionado. Por ello su marcha fue saludada en la sesión del jueves con una subida del 7%, pero las acciones están por debajo de los 40 dólares tras haber superado en su momento los 70. Los inversores esperan ahora que esta red social gane mucho más en usuarios, que estos estén más activos y que aumenten los ingresos publicitarios.